Conocí el coro a través de un amigo, mi amigo Jim, que canta en el coro de hombres gays de Dublín. Yo no sabía ni que existía, la verdad. Entonces yo hice un poco de investigación, encontré la página web del coro y vi que había un apartado para pedir información. Yo pedí información pero nunca me contestaron y al cabo de un tiempo recibo un mail citándome para una audición. Yo solamente quería información pero finalmente me presenté y aquí estoy. En la cuarta temporada en Mundo tuve la oportunidad de hacer un pequeño solo durante uno de los conciertos. La canción era Volver, Volver. Era para mí muy importante porque yo tengo una conexión muy fuerte con México y porque mi padre era un gran aficionado a las rancheras. Yo recuerdo que mi padre cuando me llevaba a la escuela en coche siempre escuchaba la música que yo le ponía. Y cada vez que salía algo nuevo o algo que a mí me emocionaba yo siempre se lo ponía y decía ¿No te parece maravilloso? Y él siempre me decía pues sí o pues no pero a mí lo que realmente me gusta es la ranchera. Yo nunca tuve la oportunidad de compartir la afición por la ranchera con mi padre. Pero ahora soy un gran aficionado y un gran apasionado de la ranchera como él. Y me pareció cuando se anunció el repertorio que sería una muy buena oportunidad y una manera muy bonita de hacerle un homenaje a mi padre. Y me pareció cuando se anunció el repertorio que sería una muy buena oportunidad y una muy buena oportunidad y una muy buena oportunidad y una muy buena oportunidad. Gracias por ver el video.